Por las redes sociales le llegamos hoy a miles y miles, a más gente que con el periódico antes, con las cositas que hacíamos antes, ¿verdad? Entonces hay que mejorar la capacidad comunicacional, todos los días, tanto en el mensaje, en su forma, como con la orientación permanente. Fíjate, hoy estamos transmitiendo, ahorita estamos transmitiendo en vivo por Instagram. A esta hora estamos transmitiendo por Instagram. Debió haberse conectado, que fue lo que nos planteamos, todos los Instagram de toda la gente que cree en Venezuela. Eso es una revolución. Todos los Instagram del mundo, de la gente amiga de Venezuela. Todos los Facebook Live del mundo. Para este esfuerzo, pues. Pero esto no puede quedar aquí. Yo he hablado internamente, Santiago, de tres elementos, pues, que hay que combinar. Los medios de comunicación, las redes sociales y las paredes. Medios, redes y paredes. Así debe ser la solidaridad y la difusión de esta verdad, la defensa de Venezuela, la batalla por Venezuela, la batalla por la paz de nuestro país. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer seguimiento de la transmisión por Facebook Live. Correcto, ¿no? Facebook Live. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el Internet por aquí. Tum, 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 tum. Facebook Live. Correcto, ahí están transmitiendo, ¿eh? Vamos a ver si entre el Internet. A la una, a las dos y a las tres. Suele suceder esto. ¿Cuál es la mejor conexión aquí, Escalona? ¿Invitado? ¿Será, no? Deja que entre para ver. ¿Seguro? Ayacucho. ¿Cuál es la clave? No, no, eso no. Esto es en vivo y directo. Escalona online. Deja invitado para ver. Vamos a ver si la pegamos, esta vez si la pegamos. Correcto. Bueno, aquí estamos, ¿ves? Transmitiendo por Facebook Live. Aquí está. Muy importante todo este trabajo de las redes sociales. No quiere entrar. Entró. Ahorita están conectados. Doscientas nueve mil personas en vivo y directo. Algodón, ¿oíste? Algodón. Y así, en general, después yo lo dejo aquí guindado, y también por Twitter, Periscope, y son miles de personas que se conectan. Ahora, poder neutralizar el poder de la mentira de Fox News, Fox News, CNN, BBC de Londres, cuesta. Estamos claros en eso. Ellos están sembrando odio todos los días, mentiras. Están sembrando una escalada que remate en una invasión militar a Venezuela. Esa es la verdad.